Se va muriendo el alma y es eminente sin un amparo de nadie Aquí en lo oscuro se van haciendo de papel Los muros del sueño de la vida de tu suerte Se va volviendo el miedo confidente, el miedo de perder lo que has perdido El miedo de arrazar lo que has sufrido, el caliz tan amargo de la muerte Se va cayendo el cielo tan urgente sin un mañana en que hayas aún vivido Se va pudriendo el sol como un testigo decapitado de luz desfalleciente Se va volviendo todo tan de muerte, de oscura sobriedad, del beso impuro Te miras al espejo y el verdugo eres el otro, tu asesino y confidente Se va cayendo el cielo tan urgente sin un mañana en que hayas aún vivido Se va pudriendo el sol como un testigo decapitado de luz desfalleciente Se va cayendo el cielo tan urgente sin un mañana en que hayas aún vivido Se va pudriendo el sol como un testigo de luz desfalleciente Se va cayendo el cielo tan urgente sin un mañana en que hayas aún vivido Se va cayendo el cielo tan urgente sin un mañana en que hayas aún vivido Se va pudriendo el sol como un testigo decapitado de luz desfalleciente Se va cayendo el cielo tan urgente sin un mañana en que hayas aún vivido Gracias por ver el video.